En el canal ya tenemos historias de deportistas de lucha libre que se pasan a las MMA, como el más famoso que es Brock Lesnar, o en otro contexto Sakuraba, o todo lo contrario como Ronda Rousey o Cain Velázquez, que se pasaron de las MMA a la lucha libre. Bien, la lucha libre y las MMA tienen algunos nexos. En ambos casos los protagonistas son deportistas, los que llegan más alto suelen tener carismo o algún rasgo que va más allá de su propia disciplina, y las técnicas aplicadas y las premisas de las mismas son visualmente similares. Pero, la lucha libre y las MMA no son lo mismo, ni por asomo. Las MMA son un deporte de contacto donde todo puede pasar dentro de las reglas establecidas. En la lucha libre todo está pactado, todo está entrenado y predefinido. Son luchadores que no luchan, es como una exhibición de artes marciales, como un curso de media hora de defensa personal femenina, es como ir al teatro, el teatro de hostias. ¡Ay, Cúper! ¡Cállate! ¡No, pero es que no he luchado! En este canal hay tres cosas claras. Bas Rutten es el calvo supremo, a Steven Seagal lo odiamos, y la lucha libre profesional es un espectáculo predefinido. ¡Me he hablado! Como en las historias ya tenemos el ejemplo más exitoso, hoy os traigo el ejemplo más desastroso. CM Punk. La caída. Philip Jack Brooks nació en octubre de 1978, en Chicago, Illinois. Su primera experiencia como luchador fue a mediados de la década de 1990, en una empresa extinta llamada Lunatic Wrestling Federation. Empezó a usar el nombre de CM Punk, que a partir de ahora diré en español, CM Punk, abreviación de Chicago, Made Punk, y a diferencia de sus amigos, quería ser luchador de verdad. Veía la lucha libre como algo más que una simple diversión. Cuando la promoción empezó a tener éxito, descubrió que su hermano Mike había malversado miles de dólares de la pequeña empresa, lo que provocó un distanciamiento con él y que Mike no volviese a luchar. Su tremendo ascenso fue en la WWE, que lo ha considerado como el segundo campeón de la compañía con el reinado más longevo de la era moderno, 434 días, y es reconocido oficialmente como el sexto campeón de la WWE con el reinado más largo de su historia. Pero bueno, a ver. Durante varios años ascendió e hizo carrera en la compañía, pero en el 2014 tuvo su última pelea en la WWE. El 20 de febrero, durante una conferencia telefónica con inversores, Vince McMahon, promotor de lucha libre profesional, comentó sobre Punk, diciendo que estaba tomando un año sabático. No sé, mira cómo te mira jasbuya. Tras salseo y problemas contractuales, en julio, Punk afirmó que nunca jamás iba a volver a la lucha libre, retirándose a los 35 años. Se cierra una puerta, pero se abre una ventana. El 6 de diciembre de 2014, en UFC 181, anunció que había firmado un contrato por varias peleas y que lucharía como artista marcial mixto profesional en la división media o en peso welter. En el 2005, siendo uno de los anuncios más raros de la promotora, Punk, con 36 años en el momento de firmar, tenía cero experiencia en MMA, pero sí en Kenpo y en Jiu Jitsu brasileño bajo, ojo, Renner Gracie. Renner y Riron Gracie, las personas detrás de Gracie Breakdown. Ese canal que tiene análisis de peleas callejeras, de defensa personal aplicada al Jiu Jitsu y, que cuando lo estás viendo, tienes la sensación total y absoluta de estar viendo un canal de teletienda. Con respecto a la firma, Dana White dijo que, aunque Punk podía vender algunos pay-per-view, esa no era la única motivación para la firma. Muchos fanáticos de las MMA lo criticaron fuertemente y muchos otros lo aplaudieron. ¿Cómo podía ser que se le diese la oportunidad a él frente a otros tantos que dedicaban su vida a entrenar? Bueno, poderoso caballero es don dinero. En cuanto al primer oponente de Punk, Dana dijo que probablemente enfrentaría a alguien con muy pocas peleas. Jason David Frank, más conocido como Tommy Oliver, el Ranger verde, aunque también artista marcial mixto, con un récord de 1-0. El 1, la unidad, es Dios. Se ofreció a desempeñar ese papel, lo que creo que podría haber sido la pelea más bizarra de UFC. Aunque no se dio, y me duele. Para preparar su combate, el licuverso se puso a trabajar. Se mudó a Milwaukee para ser entrenado por Duke Rufus, hermano de Rick Rufus, de quien ya tenemos vídeo en el combate que cambió el mundo de las MMA. Además, en este gimnasio entrenaría con gente como Anthony Pettis, Tyron Woodley, 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 Woodley o Ben Askren. Finalmente, su debut sería contra Mickey Gall, con dos combates profesionales y dos victorias por Mataleón. La segunda fue su debut en UFC, contra Mike Jackson. Y atentos porque esto será importante para después. Finalmente, casi dos años después de anunciar que lucharía en UFC, hizo su debut, lo que bueno, le dio tiempo para entrenar con gente de élite después de todo. Algunos creían que podía tener posibilidades, y otros que sería destruido por Mickey Gall. Fue destruido por Mickey Gall. Segundos después de arrancar el combate, fue derribado con un doble runner contra la verja. Grand and Pound. Pound, 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 Pound. Transición a la espalda, más Grand and Pound, y finalmente un Mataleón a los 2 minutos 14 segundos del primer asalto. Pese a la paliza y posterior derrota, terminó su paso por el evento con una charla motivacional al nivel de Minotauro. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. Con medio millón más en el banco y prometiendo que volvería a pelear. Y así lo hizo, casi dos años después, en el mindcard contra Mike Jackson, que había hecho su debut contra Mickey Gall. Lo cierto es que con casi cuatro años de entrenamiento, Punk lo hizo mucho mejor. En el primer asalto intercambiaron golpes, y Punk consiguió derribar. En el segundo, ya cansado, consiguió resistir e incluso intentó alguna sumisión fallida. En el tercero, ya agotado, todos sus golpes parecían ser muy débiles y telegrafiados. Pero resistió los tres asaltos sin ser noqueado o sometido, aunque se llevó una paliza, y perdió por decisión unánime. El combate fue tan aburrido que Mike Jackson fue despedido pese a vencer el combate. Además, después de dar positivo en marihuana, el combate terminó en un no contest y su victoria fue anulada. Tras este cambio, el récord de CM Punk y Mike Jackson son prácticamente idénticos. Ambos debutaron contra Mickey Gall, que los sometió por Mataleón en el primer asalto. Y después tienen un combate más, que es un no contest, para acabar ahí con su carrera. Ah sí, tras esto, CM Punk se retiró, quedando en victorias puras en esta posición, con un récord de menos uno. Sobre Punk, reconocido también por seguir durante toda su carrera un estilo de vida Straight Edge, que consiste en abstinencia de alcohol, cigarrillos y, en general, la droga. Tengo que decir que, pese a que su paso por las MMA a nivel deportivo fue un fracaso, realmente hay que admirar el valor que demostró, al enfrentarse a todas las críticas, al peligro también de enfrentarse a una persona de la élite de las MMA, con una edad avanzada deportivamente hablando y con cero experiencia. Además, con todo esto y con sus circunstancias, de verdad creo que no hizo un mal papel. Y que seguramente si hubiese empezado antes luchando en amateur y con algunos combates profesionales en ligas menores, su rendimiento habría sido mucho mejor. Y, quién sabe, aún así, a nivel económico sí que fue un éxito. Los luchadores son profesionales cuando cobran por ello, y Punk ganó más con esas dos únicas peleas que el 95% de luchadores profesionales que hay alrededor del mundo en toda su carrera. Dándonos de paso a toda la comunidad de los deportes de contacto una dosis de realidad difícil de tragar. Algo que realmente hemos visto desde siempre con otros tantos luchadores, pero no de una forma tan cruda y directa como para meter a un amateur en un mind event de UFC. Si quieres ser luchador profesional, vende entradas.